¿Qué tal, qué tal, chicas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí la saluda Patti López, su organizadora de división. Miren, chicas, el día de hoy vengo a buscar quién quiere ser organizadora de unidad. ¿Quién desea tomar esa decisión de empezar a ganar muchísimo más dinero? Así es. Porque déjenme decirles, miren, las ganancias varían bastante. Así es. Primero que nada, pues ayudas a más personas a que comiencen su negocio, ¿verdad? Y al momento que tú vas ayudando a esas personas que ingresen al negocio, Princess House te va a premiar a ti por cada una de ellas. Tú ingresas tu primer personita, te ganas esta de aquí. Mandas tú una mínima venta de 750 y esa persona también su venta, y tú te ganas esta. ¿Quieres otra de estas? O te puedes ganar esta otra de acá con la segunda amiguita que ingreses a la compañía. Así es. Ingresas otra más y te ganas esta otra de acá. Mira, ¿cuánto tienes que vender tú? Únicamente esa venta de 750. Pero yo no vengo para que tú ganes solamente esa venta de 750 para obtener estos premios. Quiero que te ganes todos estos premios, pero que también empieces a calificar esos números para que te hagas organizadora de unidad. ¿De qué manera? Princess House nos requiere únicamente 15 mil dólares en ventas en tres periodos consecutivos para ser tu organizadora de unidad. Y me dirás, wow, 15 mil. No lo veas tan lejano, porque déjame decirte, si tú ya te estás ganando cada periodo de ventas un cheque de mil dólares, quiere decir que tú estás vendiendo arriba de 3 mil dólares por periodo. Entonces, imagínate, digamos que tú mandas solamente 2 mil 500 por periodo para ganarte el 35% de comisión. Pues bueno, si sumamos 2 mil 500 periodo 2, 2 mil 500 periodo 3 y 2 mil 500 periodo 4, automáticamente tú tienes 7 mil 500 en ventas. Entonces, a las personitas que te invitaste a que se unieran a Princess House, las vamos a ayudar para que ellas ganen, por supuesto, lo máximo siendo consultoras, ¿verdad? Así es, vamos a hablar con ellas y les vamos a ayudar y a darles todas las herramientas para que logren lo máximo que ellas deseen. Y esos números de ellas, junto con los tuyos, suman esos 15 mil y entonces tú tomas la promoción. Así es, así de fácil es hacerse organizadora de unidad. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Primero, tomar la decisión y decir, sí quiero. Segundo, pues que trabajemos de la mano para que logremos esos números, por supuesto, y empezar a contar desde ya que tú para finales del periodo 4, tú ya te vas a hacer organizadora de unidad. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de que tomes esa decisión de hacerte organizadora de unidad? ¿Por qué a Pati se le ocurrió? No. Siempre estamos aquí nosotros compartiendo que ustedes tomen esa decisión, pero muchas veces de repente no entran a la clase o se perdieron ese cafecito de la oportunidad donde estábamos compartiendo esa información, por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que estoy haciendo esta transmisión, este video, para que tú lo puedas ver en cualquier momento y si tienes alguna pregunta, te comuniques conmigo o con tu organizadora inmediata para que te ayude con ese proceso, para que tomes ya las riendas de tu negocio y comiences en serio para que te hagas organizadora de unidad. ¿Por qué la importancia? Porque el cheque definitivamente varía bastante, chicas. Las ganancias pueden ser infinitas. ¿Por qué? Porque una vez que ya eres organizadora, pues empiezas a ganar sobre las ventas de lo que las personas que tú ingresaste, pues están haciendo. Porque por cada una de ellas ganas comisión. Así es, así como yo como división, yo gano comisión de todas y cada una de las consultoras que están en mi unidad central, pues entonces tú también vas a poder hacerlo. Así es, hermosa. Yo te invito a que tomes esa decisión y nos llames y nos digas, sí quiero hacerlo, porque créeme, realmente el compromiso aquí lo tienes tú y obviamente el cheque mayor te lo vas a llevar tú. Así es de que si nosotros estamos compartiendo esta información contigo, es para que tengas ese crecimiento en princesas. Y sobre todo, mejores ganancias para ti y para tu familia. Y ya lo saben, estamos aquí para ayudarlas a todas y cada una de ustedes. Hasta luego, hermosas.